¡Hola! 3D Juegos, cobertura de 3 2017 en Los Ángeles con Alejandro Pascual, Alex, que has estado con Corey Barlog y toda la gente de God of War para ver el que es probablemente uno de los títulos más importantes de este evento. ¿Estoy exagerando? Pues no sabría, porque por un lado sí, porque es God of War, porque es una de las cosas que siempre llama muchísimo la atención, pero por otro quizá parece que a veces vamos atrás como Los Cangrejos, porque el año pasado yo pude ver cómo Corey Barlog estaba con la demo que se anunció en su momento, con la que se vio con el niño y tal, con el mando entre las manos y esta vez nos hemos dedicado a ver un vídeo que prácticamente ha sido el mismo que habéis visto vosotros, comentado por el director, que evidentemente nos ha contado muchísimas cosas muy interesantes que vamos a detallar a continuación, pero que quizá nos ha dejado con ganas pues de ver de otra manera o tocar alguna parte de una demo de enseñar al juego. Es una pena que desaprovechen la oportunidad de enseñar a los medios lo que serían estos títulos en un marco como es el del E3, ¿no? Claro. No sé, no entiendo por qué hacen estas cosas. Sobre todo porque probablemente con esa fecha de principios de 2018, que luego nunca sabemos lo que va a pasar, pero que puede que sea su último E3, ¿no? Y que la última ocasión para poder estar en una puerta cerrada con Corey Barlog y ponerle el juego. Pero bueno, es lo que hemos tenido. ¿Has intimado un ratito con Ansel? ¿Has intimado también con Barlog? ¿Alex? ¿Te ha contado cositas nuevas? Mira, lo que más me gusta sobre todo de poder cubrir un juego desde los inicios que se presenta a la prensa es cómo va avanzando y cómo vas uniendo ciertos puntos en tu cabeza, ¿no? Y si os acordáis el año pasado, os contaba un poco que dentro de un God of War puede que parezca un poco extraño esta figura del niño, de que Kratos tenga un hijo. Y ya os hablaba de que Corey Barlog parece que está utilizando ciertas cosas de su vida personal para incluirlo dentro de este juego. ¿Ha hecho más cosas? ¿Ha añadido una mascota? ¿Ha añadido qué ha hecho? Bueno, no ha dado una mascota, pero sí que se nota que hay pequeños detalles en los que, por ejemplo, al final del vídeo, podríamos ver esa serpiente del mundo que se llama Yogun Hadrin, o como se pueda llamar, pues un nombre impronunciable. Ser nórdico. Ser nórdico, que hablaba en un idioma que Kratos no conocía. Y, sin embargo, le preguntaba a su hijo qué ha dicho. Y el hijo le decía que quiere ayudarnos. Esto es muy significativo por dos cosas. Primero, que no es como un momento en el que después de un nivel vamos a encontrarnos un super enemigo gigante que puede en este momento recordarnos a la Hydra del primer God of War en el que nos vamos a enfrentar con él simplemente por ser un monstruo gigante, sino que puede ser simplemente un aliado. En este caso, nos recupera ese hacha mágica que tiene Kratos cuando la lanza al mar desde la barca como si fuera una especie de dama del lago. Por otro lado, lo que me preguntabas un poco de inspiraciones de su vida personal, él nos contaba que esta manera de que Kratos no conoce del todo lo que está ocurriendo a su alrededor porque él en el fondo proviene de la mitología griega, en este mundo en el que se conjuntan todas las mitologías, él en el fondo es casi un turista. Él viene aquí de novatillo y no tiene por qué entender las lenguas ni las costumbres y aunque tenga un hijo que sí que las entiende es porque tiene una esposa que es propia de esta mitología nórdica. Y él nos contaba que su mujer es sueca. Sí, la mujer de Coribarlo. Y que él no tiene por qué, muchas veces tiene relación con su hijo, sabe también este idioma y él no lo sabe y que muchas veces se siente un poco alienado de esta parte que puede compartir con su madre y no con él. Sí, 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 qué interesante. Eso significa de alguna forma que vamos a ver a la pareja de Kratos en este juego. Yo le he preguntado, le he preguntado porque sabía que no nos iba a contar absolutamente nada de algo que nos hubiera mostrado, pero sí que le tenía que decir, existe la mujer físicamente en el mundo de God of War, la vamos a poder ver. Y me ha dicho que sí, me ha dicho que va a aparecer en el juego. Evidentemente me decía, no te puedo contar absolutamente nada. Y yo ya esperaba yo que no me vas a decir ni quién es, ni de dónde viene. Yo entiendo, por lo que te he comentado antes, que proviene de la mitología nórdica. No sabremos si es un personaje inventado o si puede llegar a ser una diosa o algo. Sí, qué interesante, Alex. Qué interesante, qué buen punto. Bueno, Alex, algo que me impactó bastante en el tráiler fue el sistema de combate. No sé si has tenido el placer de ver alguna cosita sobre este sistema de lucha. Sí, lo que se nos ha ampliado un poco más en detalle, porque ya sabíamos un poco del año pasado, que esto no era un hack and slash, que había habido una especie de evolución o a cambio, por decirlo así, en el sistema de combate, porque teníamos esta cámara un poco más en tercera persona, un poco más bajada detrás de la espalda de Kratos. Y vamos a tener un montón de combinaciones y un montón de detalles con ese hacha mágica que hemos tenido y que hemos visto y que casi es protagonista indiscutible, pero sin embargo lo que hemos visto en este vídeo, por ejemplo, es ese escudo que funciona, le hemos preguntado también sobre el escudo y que no se hace simplemente la función de protegernos de algún ataque de enemigo, sino que también es un arma muy ofensiva. Y no solo que va a utilizarse como un nuevo arma, imagínate en un Devil May Cry que tú tenías la espada y que después te podías cambiar a los puños, claro, por ejemplo, o a la guitarra loca esa, te acuerdas de Devil May Cry 3, madre mía, madre mía. No, no, a hundes en la herida, aún estoy triste con el tema. Aquí lo que tenemos es que la podemos combinar, por ejemplo, con el hacha mágica y luego, por ejemplo, incluso nuestro hijo tiene hasta una acción especial que nos ayudará en el combate. Se ha visto, por ejemplo, en el trailer, lo que pasa es que está muy, muy machacadito y hay que fijarse en el detalle, pero que se pone, por ejemplo, a la espalda, se sube a la espalda de un enemigo y eso se lo indicamos nosotros para que nos ayude, por ejemplo, a desprotegerlo de la guardia de un enemigo duro o tiene su propio arco y nos puede ayudar a aturdir a otro enemigo. Y nosotros, a través de todas estas combinaciones, también tenemos un botón para hacer la típica descuartización de un enemigo que teníamos con el círculo en los antiguos World of War. El clásico de God of War que va a mantener, digamos, los elementos de alguna forma. Exacto. La clave es combinar todos estos elementos como tú quieras y sobre todo después también, pues evidentemente mejorarlos con actualizaciones o mejoras de equipo que se ha visto siempre en la saga, pero que esta vez va a ser mucho más currado. Se ha puesto ahí como muy en plan, atendez a esto. No va a ser simplemente recoger orbes que salen en cofres como en los juegos anteriores, sino que va a ser un sistema mucho más profundo. Porque el tema este, yo también suena estúpido, ¿vale? Pero el tema este que estamos en la barca y tal, de alguna forma lo vamos a ver representado en el juego también. Claro, no es simplemente una escena de esta que se veía con la serpiente o simplemente una llegada a un nuevo nivel. Sí, la barca es controlable y la cosa es que cuando le hemos preguntado sobre ella era como en plan, pero claro, esto no es exactamente un mundo abierto y él ha querido intentar evitar un poco las comparaciones porque nosotros le dábamos una idea y le decíamos, pero esto cómo es, como la parte del yate de Uncharted 4 o es como la parte de un Wind Waker entre islas, ¿cómo funciona? Sí, lo que ha dicho el bueno de Core. Primero que no le quiere hacer comparaciones, pues porque luego puede llegar a errores, pero que sobre todo nos quedemos con que cuando haya una gran porción de agua podrá ser navegable. Ah, interesante. O sea, que puede que haya algunos momentos en los que tengamos un poco más de libertad de movimiento, que va a ser en un escenario un poco más amplio. Interesante, Alex. Bueno, ¿has tenido mucho más tiempo de hablar más cosas con Core o es momento de despedirse a lo mejor? Yo creo que lo podemos dejar aquí porque aparte de que evidentemente la factura técnica es impresionante, o sea, yo creo que pocos juegos se están viendo que lleguen a este nivel gráfico. God of War es una bestia. Sobre todo creo que la mitología nórdica en esto se aprovecha muchísimo porque recordemos que la mitología nórdica en el fondo es un mundo creado en esta guerra de dioses contra gigantes, creado por gigantes, y todo es enorme y te hace sentir como un ser pequeñito, ¿no? Y creo que también es una marca de la franquicia, ¿no? Entonces creo que se puede aprovechar incluso más gracias a la actual generación. Dentro del atractivo que tiene la mitología nórdica, que es muy atractiva de por sí, pues poder acceder a estos escenarios, pues evidentemente, con estos paisajes naturales queda increíble. Y sobre todo quedados con los datos que os hemos dado. Esto sigue siendo el Kratos que conocíamos, es un Kratos que llega a un mundo que él no conoce, pero con los recuerdos y el pasado a las espaldas, con todo su... Con todo lo que ha pasado. Con todo lo que ha pasado y con todas las penas y con saber que es un ser que es prácticamente inmortal, que no puede vivir, y con ese último aferramiento a la humanidad que significa su hijo. Maravilloso. Ganas de ver este título lo podremos jugar en teoría a principios de 2018. Eso es. No es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Y creo que tendremos que esperar a los siguientes eventos que organiza Sony, en los que veamos a Sony en los diferentes eventos, para disfrutar de nuevo contenido de este God of War. Esperemos que así sea. Y de momento, Alex, despedimos y cerramos por aquí God of War. Eso es. Gracias, Tony. ¿Un candidato a Juego de la Feria? Por supuesto. Veremos qué sucede. De momento lo dejamos aquí. Gracias, amigos. Y seguimos con la cobertura de 3D Juegos aquí en Los Ángeles. Gracias. 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 Gracias.